La atleta Rocío Comba, que se desempeña en lanzamiento de disco, es una de las candidatas a ganar la medalla dorada en los Juegos Panamericanos Toronto 2015. Rocío Comba nació el 14 de julio de 1987 en Río Tercero, Córdoba. Cuando comencé hacía todas las pruebas del atletismo, corría, se cargaba de pista, hacía salto en alto, salto en largo, y bueno, los 14 fue que ya nos decidimos por los lanzamientos. Empezó su carrera compitiendo en lanzamiento de bala, donde terminó décima en la final de los campeonatos mundiales de la juventud 2013, y en octavo puesto en los campeonatos del Mundo Junior 2006. Su mejor lanzamiento de bala personal es de 16,59 metros, alzados en julio de 2006, en Brasil. Y su mejor lanzamiento de disco es de 62,77 metros, logrados en mayo de 2013 en Belén, Brasil. En esta disciplina terminó en el puesto quinto en el Campeonato del Mundo Junior 2006. También compitió en los Juegos Olímpicos de 2008 y los Campeonatos del Mundo de 2009 sin llegar a la final. A lo largo de esta corta carrera ha habido momentos buenos y momentos malos, donde en torneos no han salido los resultados como yo, como uno, pretendías, y esas derrotas son las que te ponen, te hacen sentarte a pensar. Y a mí realmente lo que me gustaba era el desafío, lo que me gusta en realidad es el desafío, de decir, bueno, no sale bien, la próxima va a salir mejor. Comba compitió en los Juegos Panamericanos 2007 y 2011, y este año es candidata a la medalla dorada en el torneo que se disputará del 10 al 16 de julio. ¡Gracias!